hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charly ábrego en esta ocasión nos vinimos hasta acá hasta el norte nos hizo el favor de recibirnos un gran amigo mío de hace muchísimos años nos abrió las puertas de su casa eran ustedes pero antes de presentárselos quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito al canal y me deja comentarios bonitos buenos todos son bienvenidos aquí todo vale muchas gracias también a la gente que le ha dado like a mi página de facebook a la gente que ya me encontró ya le dio like ahí le pones charly ábrego en el facebook te vas a donde dice páginas y ahí estoy estoy con una camisa blanca está mi logotipo en color negro esa es mi página oficial entra dale like ahí te vamos a estar informando de todo lo que estamos haciendo gracias también a la gente que me sigue en instagram sígueme y te sigo estoy como charly ábrego y ahora sí es un placer enorme platicar en esta ocasión con la voz más fresca de toda la onda grupera francisco javier que no no cierto no que eres la voz más fresca claro que sí es una verdad muy muy cierta le atinaste porque miren ustedes francisco javier usa esta jarra de hielo cuando vas a cantar porque porque bueno este yo desde mil novecientos setenta y cuatro empezó a ser el hielo porque viendo las peleas de box que les ponen hielo en la cara a los boxeadores a los jugadores que les ponen hielo en los tobillos falseados sí y los doctores que transportan este es el corazón el riñón entonces en hielo en todo ese hielo sí el hielo es desinflamante entonces deseo cómo le voy a hacer yo para desinflamar las cuerdas vocales de un cantante sí más la onda es más que tomar super agua helada agua super helada en serio y pedacitos de hielo comían comiéndolos antes de la presentación comer unos unos diez minutos de puro hielo comer entonces ya las cuerdas vocales están bien frías y puedes cantar lo que tú quieres oye entonces pero eso lo descubriste tú no te lo dijo ningún doctor ni nada no no bueno yo estudié la carrera de médico cirujano partero en serio así es estudié la carrera de médico cirujano partero tengo muchos amigos doctores recibidos ya un saludo para todos ustedes para su amigo francisco viernes por cierto me quieren bastante porque cada que hago presentación en monterrey van y me saludan con su familia sus hijos claro y porque le dicen no no te creo que seas amigo de francisco viernes y dice mira te traje estos y que no creen que estuvimos juntos en la escuela de medicina y desde luego y este ahí aprendí mucho ya en medicina y este realmente fue una bendición haber descubierto que el hielo desinflama cualquier parte del órgano del cuerpo humano entonces tú dijiste al principio sabes que si yo tomo hielo agua fría me va a ayudar para las cuerdas vocales y así fue porque jamás he cancelado una un solo evento desde que empecé no hay nódulos no hay que nada nada ni ácido úrico ni colesterol ni nada ni azúcar en la sangre ni nada y yo le atribuyo todo gracias a al agua con hielo porque todos los cantantes de este mundo todos hacen todo lo contrario exactamente y que el tecito caliente yo no nada caliente nada caliente se acaso el caldo de pollo pero es la casa de la casa de la casa oye te ayuda también para ingresar la voz que tú tienes una voz chinga de hombre soy hombre y tigre pero para las harinas los muchachos de broma me dicen tibón gonzález oye entonces no engureza la voz no es para engurezar la voz porque estaba oyendo yo la canción de una que hiciste a dueto con bronco en vivo y le das una fuerza a la canción claro tiene un peso la canción por tu voz por la voz cuando en el antropógeno que fue lo mismo que me dijo lupe eso que estás diciendo oye es que un saludo para lupe esparza se me invitó a estar en el palenque canté grande de cadera y la chica grande de cadera grande de cadera eso grande de cadera es mi consentida grande de cadera pero si la quiero yo me gustó mucho sí porque me gusta bueno eso que acabas diciendo muchos empresarios que se saben de música este me dicen cuando quiero ir una voz con peso realmente oigo a francisco javier porque yo soy de los que te canta bien pegadito al micrófono bien pegadito si sale bien la canción sale espectacular si sale algún gallo algo pues no 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 bien declarado con ni modo bien pero bien hecho oye entonces este esto no es para grosar la voz esto es para desinflamar 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 así es para desinflamar tus cuerdas cuerdas vocales cuántos años llevas cantando pues empecé a cantar desde en las bodas de 15 años desde el 72 73 este empecé a cantar en bodas 15 años y todo eso y en el 80 entramos a grabar con la primera canción que yo soy francisco javier azote de las mujeres ya en disa ya en disa con mingo chávez con mingo chávez don domingo en paz descanse él fue el que nos oyó ensayando ahí a un lado de porque ahí está mi cuñado pepe el teclaísta sí al lado ahí vi mi suegra de mis suegros no los contacto por vecinos no por buenos o qué no lo que pasa es que es nos poníamos a ensayar y se montaba así de gente en la orilla del tenía una banqueta y una tapia que de las que se usaban que tiene muchos abogaditos sí y ahí se ponía toda la gente a oírnos ensayamos y una vez estaba yo cantando y vi al señor don domingo y lo saludé como estaba don domingo descanse aquí échele échele lo estoy oyendo lo estoy viendo le digo a mi cuñado eres el dueño de aquí de discos disa sí este pero pero perdón disa no 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 figuraba nada en aquel entonces no era nadie la primer el primer artista que tuvieron ellos era don héctor montemayor héctor montemayor y los garza de sabinas los garza de sabinas y luego vinieron muchos grupos de allá de sabinas porque ellos venían de sabinas hidalgo sabinas coahuila sabinas coahuila y este y yo te estoy oyendo te estoy oyendo y yo estaba cantando este 039 039 039 se la llevó muy bonita cuando yo planea viajando viajaba con mi morena al llegar a la carretera ahí me tengo llorando le gustó a don domingo chávez y este oye que padre canta así ahora eso por favor que me hace se anda copiando un pelado ahí del que se llama el renacimiento 74 de vida pero oye hablando de renacimiento muy amigo ya se hicieron amigos ya los hicimos amigos no eran amigos no éramos conocidos no nos conocimos por primera vez en un baile en houston texas porque la gente perdón que te interrumpa la gente cree que que tú naciste digamos haciendo una invitación renacimiento 74 en la voz esto fue así o no pues puede ser que sea así porque había mucha influencia de te gustaba te gustaba esa música a ti renacimiento 74 rigo tobar javier pasos sí esos son tus gustos así es y luego el tropical caribe tropical florida claro esa es perla del mar grandes agrupaciones muy tropicales me gustaban todos sus grupos te gustaban esos sí ustedes los admiro todavía entonces con nada no hay si existió algún problema jamás no nunca se agarraron así no 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 nos conocimos por primera vez para que sepa la gente nos conocemos un baile en houston texas sí y yo creo que adán se quedó admirado de mí de cómo me porté con él pues muy buena persona como siempre exactamente no porque porque yo traía mi equipo y lo instalamos ahí en houston texas en un sonido sí porque mi sonido no llegó así inclusive mis teclados se quedaron allá todo le dije mira los teclados que estás tú son los mismos que soy yo ahí están no nos hagamos ahí están bueno cuánto me vas a cobrar la renta no señor ni un cinco usted úselo 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 que usted quieran y aquí le damos con el monitoreo y se quedó sorprendido conmigo y ahí se ubicaba obviamente y tú lo ubicabas no yo lo ubicaba yo lo conocía él también a mí me conocía claro pero nos conocían por la televisión y discos y ahí nos conocimos por primera vez no empezaste tú con ellos a tocar entonces no jamás no 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 es mentira eso yo por un tropical panamá sí y entonces ese baile estuvo perdiendo había fila para entrar a ver tropical panamá le pusieron duelo de gangosos sí sí me acuerdo y no cabía la gente en houston texas pero él quedó admirado de que a lo mejor pensó que yo vamos te voy a cobrar mil dólares de aquí del sonido de la renta y mis teclados no se los presto a nadie como hay compañeros que de repente se puede importar no le dije ahí están los teclados ahí es el equipo aquí te ayudamos en el monitoreo lo que quieres y hicimos una gran amistad se perdió todo aquello de que no que era mito era un mito que se van a pelear el día que se vean por primera vez y que que se van a agarrar del chongo y que no él fue que llegó llegó al camión se subió y él estaba molesto porque tú tratabas de pues se decía se decía como dicen si se parecen los géneros o no yo digo que se parecen un poquito pero no el de nosotros es muy romántico comparado de lleno contra el de él y un poquito más sentado en lo que es la música más más lenta que la de él un poquito más lenta tú sabes de tiempos si él graba en 86 yo en 82 ok 80 más sentadito más sentadito te imaginas mi soledad que se entienda lo que está diciendo hasta llegar a adivinar tus suaves manos y tu caminar que se entienda lo que estás cantando claro que te imaginas mi soledad carreras o qué oye total entonces tú entraste a disa en los principios exactamente firmaste con disa yo siempre tengo una pregunta a ver infórmele mucho ojo y quiero que me contestes con la verdad a ver quién hizo a disa hizo a los grupos o los grupos a disa ah muy buena pregunta a ver quién hizo a quién pues mira yo creo que hubo un 50 y 50 porque no crees porque don domingo chávez en paz descanse y sus hijos eran unos esclavos de la música muy trabajadores y te llevan a entrevistas te llevan acá te como veían el disco y eran entonces pienso yo que el acierto fue de ellos porque ellos incursionaron en el disco a contratar grupos y el otro 50 por ciento lo ponen los grupos porque pegaron pegaron los garza sabinas pegó lila y su perla del mar pegó el panamá pegó bronco ahí estaba bronco con panamá fíjate que eso me venían preguntando es que no no bronco nunca estuvo en disa como no si estuvo en disa también ahí sacó la de grande de caderas en serio y para mucha gente que no sabe de quién es grande de caderas a ver no no sé de quién piensas tú grande de cadera no 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 sabes si es de lupe espasa o no es de lupe espasa no es de lupe no es de lupe me dice la sabes cómo le decían o cómo le decíamos nosotros lupe espanta con todo cariño con todo y todo el respeto oye no lo encontramos allá en el aeropuerto y yo estuve con él en la escuela secundaria de muy seis seis de apodaca oye qué pena lo que está pasando ahora sinceramente qué pena qué vergüenza es un gran amigo lupe espasa tanto ramiro como javier y en paz canse choche anduvieron nueve años juntos en giras juntos tropical panamá y bronco bueno grande de caderas es de mike laure para los que no sabían porque me dijo lupe vas a cantar grande de caderas y le digo yo a lupe qué orgullo cantar una canción tuya dice bueno dice la hice éxito yo dice pero yo no la compuse dice la compuso mike laure pero está y te queda dice te queda al puro centavo me dice lupe espasa pero no me dijo así te quedan menos sabes que cabecito esa canción te queda especial oye y si la he grabado nomás le hiciste de ahí dueto con ellos no hice dueto con ellos como te digo yo no sabía que yo creía que era siempre toda la vida creí que antes de caderas era de lupe espasa no me invitó aquí al palenque de madrupe la semana pasada la semana pasada y este va a estar en giusto allá en la arena a lo mejor también voy a cantar les anda yendo muy bien si sus hijos saludos para sus hijos buenísimos músicos excelentes músicos le llegaron a dar una frescura muy light si y ahorita está también el hijo de ramiro delgado en el teclado este no se han podido arreglar ellos unos problemas espero que se arreglen verdad este como les dije yo soy amigo de los dos de lupe espasa y de ramiro delgado pues tanto año juntos no como no espero que se arreglen pero parece que ramiro no puede subir a los aviones por alta presión entonces su hijo lo está cubriendo ok independientemente de eso ojalá que se arreglen si porque y juntos yo siempre son brunco yo siempre he pensado Francisco Javier que nosotros cuando empezamos en la música buscamos a elementos primero la batería, bajo, guitarra y luego después buscamos medios de comunicación y grabamos y queremos ser famosos y tocar así es y luego ya que tenemos las tocadas que somos un poquito famosos y que grabamos discos los grupos se empiezan a desintegrar por el dinero así es eso es un mal parejo es un mal parejo Panamá duró con los mismos elementos alrededor de 12 años con los mismos elementos y te quiero preguntar por decir el cuate que era un un músico pues legendario en Panamá ¿qué pasó con él? nada menos ahorita en la tarde iba yo para Monterrey a la oficina sí y me lo encuentro aquí porque aquí anda aquí en la colonia y le digo voy al centro para allá voy yo vámonos y nos fuimos platicando ¿tú lo corriste? él se salió él se salió él se salió sí ya no quise ser pobre mejor me voy a salir y voy a vender chingos de camisas y fotos y todo eso ¿y qué hace él? eso vende camisas, playeras gorras, sombreros ¿de Panamá o de quién? de Panamá de Pegaso de Intocable de la firma de todo yo me acuerdo una vez que tocamos en Estados Unidos Temerores y Panamá no recuerdo si por allá por Taylor, Texas se ponía así él vendía él vendía ponía toda la pared llena de camisetas y abajo todos los discos ganaba más de ahí ¿qué es lo que le pagaban? fíjate lo que pasa es que el Panamá tú estarás de acuerdo a lo mejor sí Francisco que el Panamá es mucho más fuerte ahora que nunca ahorita es Panamá Panamá lo quieren donde quiera es muy fuerte ha crecido mucho la marca el grupo ha crecido mucho pues gracias a la gente yo digo que es el trato que le hemos dado a la gente porque siempre los atendemos con la foto con el autógrafo y este hemos dices cosechas lo que siembras y hemos cosechado mucha ternura mucho cariño de parte del público es que por tu carisma el éxito aparte de tu voz el estilo los teclados todo lo que tú quieras el carisma será eso no los tiene cualquiera yo te lo digo sinceramente y no puedo echarte cebollazos te acuerdas también en los inicios del Panamá que traían dos personas que bailaban así es ¿cómo se llamaban ellos? Julio y Juan ¿qué se hicieron ellos? bueno Julio se casó en Del Río Texas allá está viviendo en Del Río Texas un saludo para él cuando vamos a Cuña o a Del Río él inclusive agarra el güiro y se sube a tocar con nosotros y usaba una paleta en la cara todavía la usa en serio es que esos detalles eran grandes y Juan Cantú se quedó en Laredo Texas allá se llevó su familia Juan Cantú tocó el Sancerro también duró once años aquí cuando se salieron se salieron juntos los dos fíjate ¿y lo supliste con quién? con los Jorges con los Jorges sí entró un cuñado mío a tocar el güiro y me traje uno de Reynosa sí que era maestro de baile sí aquí en este patio aquí ensayaron empezaron a ensayar se fueron ensayando lunes, martes, miércoles y jueves los pasitos y todo porque eran pasos eran pasos pasos paso uno, paso dos, paso tres tú no te lo sabías no, no, no tú no te lo sabías también no, no, no nomás ellos no tenía aire para para seguirlo no digo, nomás tengo aire para cantar ya para brincar ¿qué será? yo me acuerdo de chiquito no es que tú te es viejo ¿verdad? pero yo me acuerdo de chamaco que iba a ir al centro de Océala a verlos ahí en Sabinas era un acabose una chula super lleno nada pero y aparte el Julio le pegaba al Guiro no y le sigue dando igual bueno él grabó varios discos de los Temerarios en el Guiro exactamente no nomás de Temerarios le grabó de Samurai el mejor Guirero muy bueno el mejor excelente Guirero lo buscaba mucho Mario Alaniz ingeniero de sonido claro no, no descanse no descanse háblale Julio pasame el teléfono de Julio venía Julio de la primera un tiempo muy exacto y muy bueno para tocar el Guiro él lo creó él fue el bueno él fue el bueno él fue el bueno de eso él trae todos sus Guiros él no toca con el Guiro de nosotros él llega por ejemplo a Cuña y lo ha subido y todo la gente lo quiere mucho lo quiere bastante se sube y toca el Guiro el de él pero ya no hay forma de que regresen ellos contigo no, porque ya hicieron su vida por ejemplo él era gerente de ahí de H&B del río de Texas ¿verdad? ahí tuvo muchos años no, entonces aquí iba a pedirle a él más que nada él es el bueno hemos ido a su casa nos atiende de lujo y hay mucha amistad porque aparte es primo de mi cuñado el tecladista sí son primos hermanos y este no, muy grande amistad está especialmente tecladista Pepe José Luis él es tu cuñado mi cuñado tú le quitaste la hermana o él te la quitó a ti yo se la quité a él tú se la quitaste a él así es oye había otro señor Fernando el de la batería Fernando Mares ese le dio un estilo también al Panamá ah sí le pegaba a la tarola le pegaba a la tarola a la tarola el tarolazo porque había la influencia tú Javier del Pegaso del Pegaso muy fuerte y ustedes se fueron por otro lado y nosotros somos la tarola desde el piscino y ahí la dejamos ahí la dejamos inclusive cuando grabamos por primera vez este ese golpe de tarola es de Norteño nosotros sí lo usamos sí así lo usamos y me decían si le quito el contratiempo es una ranchera sí pero nosotros así lo usamos así lo usamos pero es cumbia y así nos fuimos oye entonces hicieron ya ricas ricos a los Chávez y se salieron de Diza jajajajajaja hicieron ricos conservo una gran amistad con Domingo con Patti con con Germán y son grandes amigos míos inclusive sigo grabando con los grupos que que traen ellos y grabé con los de Linares yo con los libros tú siempre estabas muy disponible para ver sí así es osea no pasa nada no pasa nada la vez con los de Linares y luego con los líricos y luego con La Fiebre Loca, con Liberación en vivo con Ramón Ayala, con Lupe Esparza con Salomón Robles inclusive Salomón Robles me dice mi carnalito porque dice que donde quiera dice que yo me parezco a él y él se aparece a mí nos ponemos un sobrero somos iguales en Houston, Texas cantamos una canción entonces me dice él, quiero que cantes aquí conmigo quiero invitar a Francisco Javier pero él pensó que yo iba a cantar como canto yo, gangoso entonces agarro el micrófono no te sientas así, no te quise ofender dijo, yo la quería con la voz gangosa y por qué el carita el carita, pues porque no está haciendo en aquel entonces el viejo estaba más guapo sí, sí, sí sí se levantaba varias ahí por la canción del carita la escribió un señor de Laredo Arturo Soto se la compuso a su hijo y cuando me vio a mí dijo, esa te queda a ti porque tú eres Francisco Javier mi hijo no es cantante pero tú sí eres cantante te queda a ti al dedo y la metí a grabar otro excitazo fue el primero fue la primera grabación la primera grabación de Panamá fue el carita el 039 la negra domitila voy a llorar todas esas canciones voy a llorar voy a llorar y fue la primera grabación de Panamá inclusive salió el disco y al mes, mes y medio de estarse oyendo en la radio Topical Panamá ya tenía llena la agenda bendito sea Dios oye, te quedaste con todos los derechos del Panamá ya tú solo eres el único dueño ya así es ya no existen socios se acabó todo eso sí, así es todo vino aquí todos ya pero todos como ya en armonía lo llevamos muy bien y este pues el grupo trabaja bastante da mucho me estabas platicando que hasta cinco por semana también cinco por semana cinco por semana cuatro, cinco por semana y ahorita puro Houston, Dallas San Antonio, Oklahoma Tennessee Miami, Florida Chicago pero trabajas también para el resto de la república San Luis Querétaro San Luis Guanajuato Celaya Puebla todo allá está Puebla allá está bien frío porque si hasta Michoacán hasta Michoacán nos vamos a a lo mejor allá sin hielo no no, no yo en Chicago a 15 gramos va a forcero y con mi jarra oye hay otra pregunta otra cosa que la gente tiene la duda sí realmente si tocas el base eléctrico con la mano izquierda siempre la he tocado con esta mano oye porque la gente porque estudié en la universidad para 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 tocar el bajo con una mano en serio no es broma eso no, el lírico, el lírico pero pero si se oye tú porque la gente no cree así lo manejo es playback ya es que le hablan es playback no, sí, 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 es cierto sí le tocas no, sí, siempre he tocado el base y este hubo tiempo que no que nada más cantaba no, siempre he tocado el base en serio sí, nunca se lo he prestado a nadie oye y te pones la mano aquí ¿verdad? como Emilio es como Emilio Rey ah, sí mi amigo mío Emilio Rey oye otro otro de los grandes Emilio Rey Emilio Rey muy amigo mío acabamos de estar juntos ahí en en Houston, Texas estuvimos juntos ahí este Panamá Pega Pega Reyes Locos y el Renacimiento 74 que ahora le pusieron Renaburrimiento 74 aquí nos podemos quedar platicando toda la tarde yo te agradezco muchísimo que me hayas recibido primero que nada en tu casa porque no se le abre la puerta cualquiera fue de tanto años de conocerte ¿te acuerdas cuando tocamos juntos 1989 de Tropical Panamá y Grupo Cupido que me hicieron la despedida la despedida para yo irme con los temerores ¿te acuerdas? ¿tú fuiste testigo? Lupito lo anunció es la última tocada del señor Charlie que se va con los temerarios le deseamos la mejor suerte del mundo y aquí con Panamá esperamos lo mejor para él y pues te fue de lujo sí, gracias a Dios vení tu sea Dios que traes tu greña hasta la cintura ¿no? sí casi a la cintura muchos años le traje hasta la cintura casi hasta la cintura muchísimos años hasta la cintura sí, señor te digo que me sacaban a bailar a veces como mujer bailamos señorita me decía por la espalda por el niño bailar y ahora donde volteaba se reía ¿eso es cierto? ¿eso es cierto? oye Francisco Javier muchísimas gracias gracias que Dios te bendiga toda la vida hermano que bonita labor estás haciendo y el saludo cariñoso de parte de su amigo Francisco Javier para todos los fans de Tropical Panamá que les gusta el Panamá muchas gracias ánimo y saludos a todos y arriba los tigres ¿cierto o no? sí señor yo soy tigre yo también pero para las tortillas las tortillas de harina ánimo ánimo un saludo cariñoso y y y y